desde marchena sevilla andalucía hoy como ya veníamos diciendo vídeos atrás vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra incubadora casera la última que hicimos el último experimento casero fue una incubadora en un cubo de plástico con tapa la probamos y lo cierto es que el resultado fue bastante bueno bueno hasta el punto de que de 12 huevos que incubamos tres no tenían pise uno quedó dentro el pollito formado pero no pudo salir y otro fallecía después a los pocos minutos de nacer no pese a todo pudimos sacar siete pollitos que están ahora mismo sanos y bastante grandecitos por eso ya digo que el porcentaje dentro de estos datos que acabamos de darte no fue nada malo pero así todo durante la incubación vimos algunas cosas que creemos se pueden mejorar así que hoy en este vídeo vamos a ver después de esos 21 días de incubación conclusiones que hemos sacado problemillas que nos encontramos y que pudimos ir solucionando durante la incubación y te los voy a decir ahora detallados uno a uno lo que buscamos es hacer otra incubación más adelante y por supuesto mejorar todavía más si cabe ese resultado que tuvimos con la primera incubación y bien aquí tenemos el interior de nuestra incubadora casera vamos a comenzar a analizar pues esos posibles fallitos que hubo durante la incubación vamos a hablar de la humedad relativa al principio de la incubación nosotros les dejábamos estos dos vasos que veis con agua no que son prácticamente los vasos con los que aquí estamos rondando el 60% de la humedad relativa incluso en diferentes incubadoras con diferentes materiales diferentes tamaños y no tenemos ningún problema para mantenerla ahí en ese parámetro con esos dos vasos de agua empezamos la incubación con un 65% de humedad relativa muchos de vosotros decir que si con un 65% se puede incubar y estamos un poquito por encima pero solo eso un poquito por encima la humedad relativa nos permite mayor flexibilidad que la temperatura la temperatura el que cambien décimas pues se puede reflejar mucho más en los resultados que la humedad relativa pero también hay que tener en cuenta el porcentaje de error que pueda tener nuestro hidrómetro el medidor de humedad porque imagínate que a lo mejor nos marca un 65% que ya vamos un poquito por encima y nos esté marcando menos de lo que realmente es pues entonces a lo mejor estamos ya hablando de un 70% que eso sí ya es una humedad bastante alta en el caso de los huevos de gallinas y codorniz para los primeros días de la incubación dicho esto normalmente conviene tener los parámetros entre un 50 y un 60 por ciento ahí viene un pequeño error entre comillas vale que estábamos incubando de inicio con un 5% más de humedad de relativa pues con todo esto comentaros que durante la incubación teníamos en el exterior un tiempo cambiante y tan cambiante un tiempo que nos acompañó con lluvia y cuando nos dimos cuenta pues un día mirando el termómetro que teníamos dentro nos dimos cuenta que la humedad estaba en torno al 70 75 por ciento de humedad relativa eso ya es mucho imagino que hasta el momento de darnos cuenta pues la incubación podría llevar con esa humedad relativa aproximadamente un día yo creo que más no en torno a 24 horas rápidamente lo que hicimos fue quitar uno de los dos vasos y esperar a ver en cuánto se quedaba la humedad relativa es algo que bueno en cuanto abramos la puerta sale disparada baja rápidamente más mucho más que la temperatura claro hay que esperar para tener de nuevo ese valor fiable pues aproximadamente media hora una hora que ocurre que nosotros una vez que le quitamos uno de los dos vasos para que la humedad bajara pues esperamos bastante más tiempo con tranquilidad y miramos después con cuánto se había quedado la humedad relativa con un solo vaso y ya se nos centró mucho más se quedó en torno al 63 por ciento vale después después de esos días de lluvia pues continuó el ambiente un tanto raro y ya decidimos vigilar bastante más el tema de la humedad relativa y la verdad es que ya se quedó en torno al 63 por ciento una buena humedad para incubar siempre teníamos dentro pues esto que veis ahí nuestro termohigrómetro para ir vigilando pues el porcentaje de humedad relativa que vamos teniendo durante la incubación lo voy a poner ahí para que no le dé el reflejo de los focos y mirad ahora mismo aquí dentro de nuestra casa qué temperatura y qué humedad tenemos cuando estamos grabando este vídeo tenemos casi 22 grados centígrados y fijaros lo que yo os digo un 62 por ciento de humedad relativa ahora mismo aquí en marchena anoche estuvo lloviendo pero ahora hoy ha estado el sol fuera incluso ahora está nublado nuevamente porque han dado agua pero para que veáis lo que os digo que aquí ahora mismo a 22 grados casi tenemos un 62 por ciento de humedad está claro que si cogemos la temperatura y la ponemos a la normal de incubación 37 con 8 38 grados de temperatura en el interior está claro que no se va a quedar en 62 en el 62 por ciento de humedad relativa sin nada de agua porque a mayor temperatura evidentemente va a ir bajando esa humedad relativa pero que en cuanto metamos un vaso de agua de nuevo se va a poner en torno al 60 por ciento para que veáis que no soy exagerado cuando digo que aquí por lo menos en nuestra localidad la humedad relativa de incubación se consigue mantener en los parámetros ideales muy fácilmente este ha podido ser uno de esos errores vale el de la humedad relativa hemos estado incubando por encima del 60 por ciento muy poquito menos ese día el día ese que nos dimos cuenta unas 24 horas que estuvimos en torno al 70 75 por ciento de humedad relativa ya más metido de lleno como veis aquí en la incubadora se pueden apreciar todavía restos de esta incubación de esta primera prueba con cáscaras y demás no en otro posible fallo es el tema de los volteos automáticos o volteo manual en esta ocasión lo recomendado es un mínimo de cuatro volteos al día nosotros durante toda la incubación le dimos dos volteos a los huevos uno por la mañana y otro por la noche para que no se me olvide el tema de los volteos lo que hago es que cuando llego del trabajo lo primero que hago es voltearlos una vez y evidentemente por la noche otra vez uno por la mañana y otro por la noche que no es lo más indicado porque ya digo que lo indicado es un mínimo de cuatro volteos pero nosotros por cuestión de trabajo y otros temas pues evidentemente tampoco hemos podido dedicarle todo el tiempo necesario a hacerle un seguimiento mucho más exhaustivo más completo a esta incubación ya tenemos la humedad relativa el tema de la humedad relativa y ya tenemos el número de volteos diarios a esta docena de huevos que nos servía como primera prueba yo creo que quizás este apartado de que le hemos dado la mitad de volteos mínimos necesario al día sea más importante todavía si cabe que ese pequeño problemilla con la humedad que tuvimos y que fue también casi al principio de la incubación pero al fin y al cabo ocurrió y por eso también lo tenemos en cuenta y ahora nos venimos a la puertecita por la que hemos accedido siempre a nuestra incubadora nuestra puertecita pequeña de plástico y os vamos a contar una cosa cuando hicimos la calibración de nuestra incubadora pues pusimos el termohigrómetro de la forma que veis justo apoyado en la base en el suelo ahí hicimos la calibración y medimos nuestra temperatura a lo que decidimos que estaba bien para incubar pero cuál fue nuestra sorpresa cuando metimos los huevos y pudimos comprobar que la temperatura en la parte de arriba de los huevos no era la misma temperatura que en la base que en el suelo donde nosotros habíamos tomado la referencia de temperatura no era mucho pero también era algo importante aunque rectificamos rápido lo que hacemos ahora es contarte lo para que a ti no te ocurra lo mismo que nos pasó a nosotros en ese principio muchas veces cuando hacemos una incubadora el material de el que hagamos la incubadora o el conjunto puede variar de una forma a otra de un sitio a otra o de un lugar a otro en que coloquemos la misma incubadora para intentar explicarlo de otra forma he cogido un huevo a modo de que se muestra y quiero que veáis lo siguiente en esta incubadora después de hacer las mediciones y el ajuste en la base aunque parezca mentira con un ventilador supuestamente potente enfocando el aire hacia abajo hacia la base y evidentemente en un entorno circular donde digamos ese movimiento del aire caliente se ve más favorecido pues ahí en ese huevo para que lo entendáis no teníamos la misma temperatura abajo en la base que en la parte de arriba del huevo por consiguiente estábamos creyendo que arriba en la parte de arriba del huevo había la misma temperatura que la que nosotros medimos abajo y nos dimos cuenta que no era así que en esa distancia de aproximadamente 4 4 centímetros y medio la temperatura variaba y bastante entonces rápidamente lo que hicimos fue coger otra vez el termohigrómetro levantarlo un poco de la superficie utilizando dos pinzas de la ropa como veis dos alfileres como decimos por aquí y ahí volvimos a hacer de nuevo una calibración de la sonda de nuestro termostato para más o menos a mitad de altura hacer esa calibración ese nuevo ajuste de la temperatura para que realmente el huevo en la bandeja se estuviera incubando a la temperatura que nosotros teníamos previsto desde un principio esto lo solucionamos desde el inicio prácticamente al huevo no le dio tiempo a notar ese cambio de temperatura y demás no creo que eso influyera para nada porque pese a que la temperatura era mayor en la parte de arriba no era una temperatura que se saliera demasiado de los parámetros de incubación creo que fue entre medio grado grado 0,7 grados centígrados algo asumible en este comienzo de la incubación pero otra cosa hubiese sido de que nos hubiéramos dado cuenta a mitad o al final de la incubación a nosotros nos gusta incubar unas décimas bastante por encima aunque en este caso el termostato nos dio buena temperatura algo más baja y lo dejamos y eso al fin y al cabo no fue bastante bien porque pudimos asumir mejor todavía esas décimas de temperatura de exceso pues simplemente con esta tontería que veis con dos pinzas de la ropa y colocando un poco más alto el termohidrómetro volvimos de nuevo a calibrar en la sonda el termostato y ya a partir de ahí seguimos adelante con la incubación con todo esto que hemos contado aquí tenéis al protagonista a nuestro ventilador que es el encargado de hacer el reparto de aire caliente en el interior y teniéndolo todo a favor pues no hemos conseguido a distintas alturas la misma temperatura en el interior de esta nuestra incubadora casera el ventilador de la base está a una distancia de aproximadamente no sé unos 30 35 centímetros pero lo que sí queda claro es que hasta poniendo la dirección hacia los huevos no consigue que a distintos niveles la temperatura sea la misma que queremos decir con esto que no vale pues no si vale porque en la misma superficie si consigue igualar la temperatura nosotros una vez que hicimos la calibración pusimos el termómetro por distintas partes de la base y la temperatura era igual en todas las partes pero si quisiéramos a esta incubadora en concreto con este ventilador poner dos bandejas una en la parte de abajo en la base y otra más arriba tendríamos serios problemas para conseguir que arriba y abajo tuviésemos la misma temperatura y mucho más teniendo en cuenta que cuando le metiéramos los huevos los huevos en la bandeja de arriba iban a hacer un impedimento para que circulara mejor el aire aún todavía hacia la bandeja de abajo hace bastante tiempo hablábamos de este ventilador concretamente no sé si fue en nuestro canal secundario o en este de incubadoras caseras pero lo comparábamos con los viejos ventiladores que yo tenía todavía por ahí y decía que tenían el mismo tamaño pesaban mucho menos y armaban mucho menos ruido estos ventiladores son muy silenciosos en contra los que hemos usado otras veces que los teníamos ya de hace muchos años la verdad es que eran más ruidosos pero también tengo que decir que visto lo visto mueven mucha más cantidad de aire que este modelo que este tipo de ventiladores este tipo de ventiladores para incubadoras pequeñas o medianas van perfectamente pero en el caso que quisiéramos hacer incubadoras más grandes o de varias bandejas tendríamos que apoyarnos de varios de estos ventiladores colocados en sitios estratégicos de la incubadora que tengamos en proyecto con esto yo creo que hemos completado toda la información que hemos analizado muy muy a fondo esta nuestra incubadora casera en un cubo después de la primera incubación que no ha sido nada mala pero que tenemos que como siempre intentar mejorar la todo lo que esté en nuestras posibilidades yo creo que hemos dado un buen repaso a nuestra incubadora casera ya tenía buenos resultados podíamos haberla dejado tal cual porque ya digo funcionaba pero por conocer más detalles por ver problemas que se pueden ir dando y demás y porque tú puedas ver cómo solucionarlos como evaluar según lo que vayas consiguiendo pues evidentemente hemos hecho este vídeo hoy quiero decirte que nosotros hemos hablado de la incubación con 12 huevos de gallina y que son detalles mínimos incluso no sabemos si esos pollitos se quedaron en el camino por estos detalles que te hemos comentado en el vídeo pero lo que sí te decimos siempre es que tenemos que buscar las condiciones más óptimas que nosotros tenemos que hacer lo mejor posible el trabajo para así conseguir esos buenos resultados ya te digo que nosotros hemos incubado 12 huevos de gallina con los huevos que no son fértiles que no tienen pise evidentemente no podemos hacer nada nosotros y nosotros incubando artificialmente ni a los que les guste incubar naturalmente con gallinas el huevo que no tiene pise no tiene solución en el tema de incubación pero imaginaros por un momento que estos dos pollitos que se quedaron en el camino uno dentro del huevo y el otro que fallecía pocos minutos después haya sido por culpa nuestra por estos detalles que hemos visto son dos pollitos pero si en vez de 12 huevos lo multiplicamos por 10 y hubiesen sido 120 huevos ya no estaríamos hablando tan solo de los pollitos ya redondeando la cuenta tendríamos 20 pollitos que se estábamos hablando de una cantidad importante y si seguimos subiendo evidentemente el número de huevos en la incubación esos porcentajes seguirán aumentando y hay que afinar al máximo muchos de vosotros me comentáis en los diferentes medios que sin tener en cuenta a lo mejor una desinfección en metiendo huevos en malas condiciones y demás sacáis buenos porcentajes pero así todo no le estáis sacando el máximo rendimiento a vuestra incubadora en incubación es pequeña eso no se nota tanto prácticamente no se nota casi nada pero repito si vamos buscando incubaciones mayores estos porcentajes tienen mucho que ver con lo bien que hagamos todo nuestro trabajo por eso quiero comentarte que este vídeo es importante no sólo porque te puede ayudar a ti a evaluar problemas que puedes tener actualmente con tu incubadora nosotros evidentemente si os seguís poniendo en contacto con nosotros hoy cada vez más vamos a intentar ayudarte por supuesto llegamos tarde pero intentamos seguir contestando a todos los comentarios que nos es posible lo que quiero decirte con esto es que nosotros desde aquí aunque a alguien le pueda parecer una tontería porque puede decir el porcentaje ha sido bueno yo lo dejaría nosotros pensamos más en los dos pollitos que se han quedado en el camino que no en los siete que hemos conseguido sacar porque ellos tampoco han pedido venir al mundo y nosotros ya que tomamos esta decisión de incubar tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para que todos tengan todas sus posibilidades al máximo pues nada más desde aquí desde marchena sevilla andalucía intentando aprender un poco vídeo a vídeo y por supuesto siempre dando las gracias por confiar en todo lo que aquí en nuestro canal de incubadoras caseras contamos desde marchena sevilla andalucía os espero en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo